Hola, ¿qué tal? Mónica Vélez saludándolos por aquí hoy de fiesta porque me llegó la hora de celebrar y voy a celebrar bailando todas las coreografías que vienen en este CD, que viene con la plataforma porque ya estoy hecha toda una experta. Voy a seleccionar mi programa favorito y bailando les voy a contar por qué estoy tan feliz. ¿Cómo no voy a estar feliz después de haber quemado grasa, tonificado y fortalecido los músculos? Los invito a que no dejen vencer sus metas porque solamente invirtiendo 10 minutos al día y con mucha constancia sí se puede.